A la hora de educar a nuestros hijos, lo que nosotros les transmitamos, de forma verbal o no verbal, quedará grabado en su inconsciencia, aunque en muchas ocasiones ni nos demos cuenta. Así les podemos transferir mensajes negativos o positivos. Los padres tenemos una gran responsabilidad a la hora de formar el subconsciente de nuestros hijos. Esto significa que a la hora de educarles tenemos que atacar las acciones que estén mal hechas, pero no atacar a la persona. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si entramos en el cuarto y está desordenado, no le decimos a nuestro hijo qué desordenado eres, sino le decimos este cuarto está muy desordenado, no es propio de ti. Tú eres un niño ordenado, este cuarto no es propio de ti. Ordenalo o vamos a ordenarlo, depende de la edad. De esta manera lo que estamos es, le estamos interiorizando, le estamos transmitiendo que confiamos en él, que sabemos que es ordenado, aunque en este momento su cuarto está desordenado. Al contrario, de la manera contraria, por ejemplo, si nosotros hablamos con nuestros hijos y, no sé, pues por ejemplo, no le deja un cuaderno a su hermano, no le deja un juguete a su hermano, y le decimos, es que eres un egoísta. Bueno, pues en este momento estamos atacando a la persona, le estamos humillando y además delante de otro hermano. El niño no es un egoísta, el niño en ese momento no está siendo generoso. ¿Qué les transmitimos al niño? Con lo generoso que eres, la verdad es que no esperaba de ti que no le prestases este juguete a tu hermano. Demuestra cómo eres y préstaselo. Siempre en positivo. No quiere decir que no debamos exigir a los hijos o que no debamos corregir a los hijos. A los hijos hay que corregirles siempre, es nuestra responsabilidad. O sea, nosotros estamos en una faceta de la vida de los niños en la que le estamos formando su carácter. Y un niño que no es corregido es un niño que no aprende a vencer los errores, las frustraciones. O sea, que debemos enseñarles, pero nunca humillarles.